Esta siguiente canción es la canción que me abrió muchas puertas y me hizo conocer a muchos corazones Con mucho cariño palmeras, esto es Vamos a escapar El día que yo me muera Quizá tú me recuerdes Por ser aquel muchacho Que amo a tu corazón Si me doy los demás Te di mi vida entera Pero no me arrepiento Si te amo demasiado Después de mil inventos Me niego a renunciar ¡La canta fuerte y movido! Vamos a escapar Mi amor, tu eres sincero Eres lo que yo más quiero Vamos a escapar 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 Todo el público baila con nosotros y queremos despedirnos bailando con un clásico de clásicos para que sigan disfrutando hoy el día del trabajador ¡Por el maestro! ¡Luchito! ¡Así! Con la buena salida, donde soy todo el mundo Bóselo, bóselo, ahora quédate la fuerza Esprimorando, con la marca en el hombro Con mis amigos perrandeando Bailando, con minera usando En la plaza usando Bailando, con minera rumbeando Con mis amigos perrandeando Y la palma salió feliz y el trabajador Hoy celebramos tu vida Y no tenemos que ir saltando a todo el mundo Y todo el mundo saltando Con las manos salió feliz y el trabajador Con las manos salió feliz y el trabajador En 3, 2, 1 Con las manos salió feliz y el trabajador Lloro por quererte ¿Por qué? Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte ¿Cómo dice fuerte? ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay mi vida! ¡Brínalo fuerte! ¡Nunca! ¡Qué cosa! ¡Pero nunca! ¡Me abandones cariñito! ¡Y repítelo otra vez como dice! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones cariñito! ¡Y las palmas arriba, arriba, arriba! ¡Feliz día el trabajador! ¡Dónde estás toda la gente que celebra un grito! ¡Y nos vamos con este pasito clásico que es! ¡Ay, así, 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 ahí, ahí, así, así! ¡Epa! ¡Feliz día el trabajador! ¡Para que la bandas y las voces! ¡Hoy hasta las últimas consecuencias! ¡Cántalo! ¡Cántalo! Esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor ¡Presiva, gracias! ¡Feliz, feliz, mientras acaba de parte! ¡Ándanos, no! ¡Y aquí está! ¡Y aquí viene! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y con esto nos vamos! ¡Un abrazo para Big Brothers! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ustedes hacen el cole con nosotros! ¡Dale! Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo Tomando un trago, tomando masato ¡Como dice! Olé, lóla, ilé, lóle Olé, lóla, ilé, lóle Olé, lóla, ilé, lóla ¡Sube, sube, sube, sube! Olé, lóla, ilé, lóle Olé, lóla, ilé, lóle Olé, lola, ilé, lola, olé, lola, ilé, lola Muchas gracias palmeras Yo soy álbum de dos, conmigo hasta la próxima Lo canto fuerte conmigo, como dice Olé, lola, ilé, lola, olé, lola, ilé, lola Olé, lola, ilé, lola, olé, lola, ilé, lola Olé, lola, ilé, lola, ilé, lola, ilé, lola Muchísimas gracias, que la pasen increíble, ¿nos vamos? ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau!